Hemos venido a visitar aquí la Casa de Altos Estudios, hemos solicitado una reunión con el señor rector y hemos venido acompañados por Gabriela Esteves, diputada nacional del Frente para la Victoria, diputada por Córdoba, y nos interesa la verdad mucho poder mantener relación con la universidad, entendemos que es un actor protagónico en el desarrollo de la ciudad y fundamentalmente en una etapa de crisis a nivel nacional de la cual no es ajena ni Córdoba ni Río Cuarto, más allá de las promesas de campaña de algunos candidatos. Entonces creemos que hoy más que nunca hay que estrechar lazos de unidad y lazos también en el pensamiento para lograr el desarrollo con inclusión social para todos los riocuartenses. Nos interesa trabajar el tema de los desechos orgánicos, el tratamiento de los desechos orgánicos para convertirlos en ladrillos, un sistema similar al sistema CONLIX que hace Brasil, entendemos que es una vía para reutilizar la basura y generar riqueza. Por otro lado, también entendemos que la universidad puede aportar en un observatorio relacionado al delito de oportunidad, que es aquel delito en el cual para la persona que delinque el contexto le es más favorable delinquir que no delinquir y creemos que la universidad en eso puede aportarnos la verdad una mirada y una visión muy interesante. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina